Hoy es sábado 30 de junio del año 2007, nos encontramos en Pelo Hernales, siendo las 12, 2 minutos de la tarde, estamos en el hogar del señor Benemio Guarionet Segura. Con él estaremos... Guarionet, Gauvain, Gauvain. Ah, eso fue, por la costumbre. Ok, entonces, Gauvain, déjame aclararlo aquí, Gauvain. Gauvain, hombre, enemio Guarionet Segura, bautizaba en San Juan de la Maguaca. Así es. Hay que ponerle bautizan con ese en Juan. Enemio Guarionet, el Guarionet, el Guarionet, el Guarionet, el Guarionet. Guarionet, el Guarionet, el Guarionet. Guarionet, el Guarionet. Guarionet, el Guarionet. Guarionet, el Guarionet. Como nosotros aquí tenemos un equipo técnico de historia oral del Archivo General de la Nación para conversar con ustedes. Gracias por recibirnos. Gauvainet, el Guarionet, el Guarionet, el Guarionet, el Guarionet. Para que quede grabado, por favor, repítame su nombre completo. El nombre suyo completo. Otra vez, su nombre. El Guarionet, el Guarionet, el Guarionet, el Guarionet. ¿Y el nombre suyo? Mariela Inverida Perdomo. Perdón. ¿Usted es su esposa? Eh, Memio. ¿Usted es el nombre? Elario Segura Perdomo. Su hijo. Hijo. Su hijo. Usted es hijo. ¿En qué año nace Memio? ¿En qué año nace usted? El año suyo, su nacimiento. El 19... 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 ¿En qué mes? ¿Eh? El mes... El día 4 de abril... Seguro... El día 4 de abril... Ahora... El 19... Bueno... Don Enemio, yo tuviera... ¿98 años? 98 años... Sí, muy importante eso... 98 años... Don Enemio, yo quiero que usted nos hable de su... De lo que usted recuerda de su infancia... ¿Qué usted recuerda de su infancia, Don Enemio? Cuando joven... ¿Qué usted recuerda? ¿De qué? Su vida... Que nos hable de esto... Ah... Donde usted se crió... Su mamá... Su papá... El duberito... El duberito... El duberito... El matrimonio... Que ve... Muchacho nacido... De allá... El... El... El duberito... El duberito... El duberito... ¿Y cuándo usted... Qué duro papá... ¿Para que lo oiga? ¿Y cuándo usted pasó... De San Juan a Duberget... ¿Cuándo fue eso? De un año... Pero estaba muy pequeño él... ¿Cuántos años tenía usted? ¿Cuántos años tenía usted? Tres... Tres... Sí... Ah... Esos que encontré ahí... Son las hembras... Son las hembras... Para fotografía... Sí... Sí... Esas son las hembras... Los varones... Eran tres... Esas son las hembras... Sí... El nombre de ellas... Esa era la más chiquita... Póngala para acá... Para yo verla... Mientras me lo enseñan... ¿Cuál era la más chiquita? ¿Qué pedazo rel수가... Esa es la quina de... Todo el nacido de Estapate... Se lo enseñó... Es suagnóstico... Y no sé qué... Y esa es mi mamá... Un varón... Es nacido este... No... Es una'rema mía... Tengo... Y un varón que hay en... Özalcuras que vin Commissioner... Eh... familia... Los que nacieron en San Juan... San Juan... Sí... Ella nació en Duberget... El mundo... El en San Juan... La que vinieron nacida... Es él... Esa gran que está ahí... Esa, y... Esa, y... Esa, y... En tres años... En dos años nacieron tres. En dos años nacieron tres. En dos años nacieron tres. Él, y esa, y entonces Mendez. Qué lindo. Nació a tres años. Y a todas las veces nacieron Mendez, después estaba en la casita. Ok, qué bien. ¿Y cómo era su vida allá? ¿Qué usted hacía en Duvergén? En Duvergén, ¿qué usted hacía? En Duvergén, ¿qué usted hacía? En Duvergén. Mi papá era que me lavaba agrícoles turistas. Yo era... Nuestros señores turistas, yo era... Un cura. Un cura. Un cura de la iglesia. Un también que conocían cura. Se llamaba Belardo Maggiolo. Ah, Belardo Maggiolo. Un cura... Un cura. Se llamaba Belardo Maggiolo. Ah, Belardo Maggiolo. Cuidado. Qué va. Interesante. Usted, en toda su vida que está acá, que allá es un libro y que se fue realizando. Lo que se dedicó fue a Belgar con Barca. Ya se había ganado. Yo que ya había ganado. Usted tenía ganado, tenía ganado allá en San Juan. Yo tenía ganado en San Juan también, la mamá tuya. Fue distinta. Tenía que hacer ganado allá. Y usted viene a un chaval. Siguieron pidiendo ganado. Los dios. ¿Las trajeron? Sí, para acá. Que tú en qué hay de gente. ¿Las trajeron? La ganado es su ganado también para acá. Sí, yo criamos ganado. Se mantuvo todo el tiempo criado. Ganado. Ganado. ¿De cuánto ganado estamos hablando? De su papá y luego de usted. ¿Cuántas cabezas? ¿Cuántas cabezas de ganado había en este pueblo? Tenía que haber un promedio de 50 cabezas, la 10 y la suya. ¿Cuántas cabezas de ganado? Sí, mucha más. Después, en su alcoba, esa que hizo con mucho ganado, porque los camiones mataban mucho ganado. Entonces, se iban acabando y también para la mantención. Yo me sé cuándo que yo vendía, pasé a vender las veces que él necesitaba para hacer dinero. De vender a 20, pico de pesos, a 18 pesos. ¿Cuántas cabezas de ganado? ¿Cuántas cabezas de ganado? Yo tengo 62 años de edad. Yo no nací barato. ¿Como a 20 pesos? No, y la carne era baratísima. ¿Pero en qué años más o menos? ¿Covicare? Bueno, yo ya en el año 60, por ahí. Era barato, muy barato la carne. ¿Cuántas cabezas de ganado? En mi madre, la jueza compraba a 10 centavos y así. Pero yo mismo que pasé a trabajar al COA en los años 60 y 68. Cuando hablamos del COA, estamos hablando del COA. El COA era el COA. Era una compañía americana. Para que los jóvenes... Era una exportadora de bautista. ¿Y a qué te traba? Sí. Y pagaba... El salario semanal era 20 pesos. Una bautista de 20 pesos con 7 pesos. Yo ganaba 27 pesos. Pero me daba para robos, para mantención, para darle a la vieja y así. Porque 5 pesos era mucho. 5 pesos era mucho. 5 pesos era mucho. Más que 500 pesos ahora. Sí. Se compraba a pieles, a los pieles, a los trozos. ¿Pero eso por usted empezó a trabajar allá? Sí. Que empezó a trabajar allá. Antes de... Él tenía agricultura y su ganado. Tenía agricultura y su ganado. Agricultura para mantención. No era agricultura para vender, para el sustento. Y mandaba a vender un pestejo ya, un pestejo de 2 años, de año y medio, para comprar los menesteros y comprárselas los pantones que comprábamos. Para ir a la escuela. Allá en Peluta del Campo. Nos pasábamos a... Vamos a ir a la Mercedes, no pasábamos ahí a la escuela primaria. Sí. Pero que usted recuerde, en qué forma esa empresa, esa compañía, vino a cambiar la vida de los moradores de esta zona. Bueno, sí, fue... Sí. Él trabajó en Albuquerque. También, en Rojo. Este niño manejó este ruido. Este niño manejó. Sí. Él era empleado. Esta mañana, él melegen. Él era empleado. Él era empleado el aparato que él era hecho con esta... Él estaba puro con mí, yo puse él, en Rapúl y en Rapúl y en Rapúl. No me han dado... ...te más me dí. Dime un mascarada. Que yo no me hagan eso para darme una capilla. Que era un mascarada. Un senador y la gobernadora. Vinieron aca. Vinieron a su tumba. Para que eso. Esto fue el mascarada. Le dije que no. Y cual fue la propuesta que fue? Tumbarle esta casita. Ajá. Para hacerle una. Es un símbolo familiar. Y el dijo que si era para tumbársela. Que se la dejaran asi. Porque podian hacerse santarnos. En un helado asi. Y no hubiera fijar. No hubiera fijarlo. Un senador que se esconde por aqui. Para que el necesitara. Para hacerlo. Un símbolo familiar. Cuando se corrige. Esto lo compró por $30 pesos, esto era monte, esto es por aquí. Para venir aquí nosotros llevamos una vereda, para llegar aquí al monte, esto era el monte. Bajaba un canal por Londres. Ahí mismo ahí está. ¿Usted recuerda la casa más cercana por aquí quedaba más o menos a aquella distancia? Ah, de Ángel Jeremías, allá de aquel lado, allá como 10 metros. ¿Cómo era que le decían esto por aquí? Los poteros de Carlitos. Ya. Este Carlitos era uno de los fundadores también. No, Carlitos era uno de los fundadores. No, Carlitos era uno de los fundadores. Obviamente es uno de los fundadores. Ya. Entonces, por favor, para recrear estos momentos. Usted me decía, me decía, la empresa. Al Poe Pressure Company. Era una empresa, él era medidor de agua. ¿Él? Sí, él le pagaba para medir las aguas que caían del cielo. Esas aguas lluvias. Tenía que ver... Tenía que ir de mulo arriba a sacar toda esa loma. Donde estaba el aceite. Sí. Pero no tenía que ver el molito en aquí, en Yayal. En el campo de moda ahí. Medía de bajo y medía toda loma. Y era el camisero. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo hacía el trabajo él? En un mulo. 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 Pero que siempre lo pusían para Los Limarios. Eso iba por aquí. Ah, iba ya el pueblo primero. Pasaba por antes. Va hacia El Cub100, pero por ahí, dividía el pueblo, y llegaba por la playa. ¿Puedo? En un mes Y siempre así, con esas fluidas de agua. Siempre tenía agua. ¿Y esa foto fue tomada en qué año, más o menos? Ustedes recuerdan. Eso fue... Eso no es vieja, ¿no? Eso no es vieja, pero debe tener como cuánto, como 6 años. Cuando tengo este espacio. ¿Y qué pasó con eso? No, el canal ya no era cosa, porque hay muchas porquerías en el canal. Lo desbarazaron, pero él dejaba que pasaba por fuera. Ya era mucho porquerías en el canal, ya no era útil. Ya lo que le afectaba. Lo pasaba por el pueblo corrente y ya afectaba. Papá, pero él quiere que usted le hable de su vida, a que usted vino, aquí a podernarlo. Sí. Abre usted de lo que se acuerda. De lo que usted se recuerda. Más que usted se recuerda cuando se era muchacho. Le dieron una propiedad aquí, después de los colonizadores. Le dieron una casa, le dieron una casa. Y le dieron propiedad en la loma. Aparte de la casa, le dieron propiedad en la loma. Para quitarla siempre. A papá le dieron en la loma. A él le dieron? A él le dieron? No, a él le dieron la que comió Mendolo. A la de Mendolo. A la de Mendolo. Era él. Porque él fue el compañero de la mamá. Como así que le decimió de representante. Cuando usted es mayor. A la mamá. Entonces le dieron una propiedad en la loma. A él no le gustó eso. No le gustó. Por que no le gustó esa tierra en la loma? No. No, por que no se siente grito. A criar ganado. De ahí no podían criar ganado. Allá era una agrícola. Allá era otra de criar. Agrícola no podían tener animales. Porque por que ahí... No se siente grito. Bueno, sí. Porque tú no la hiciste en la banada. A él no le gustó 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 la banada. Eso fue lo que tenía. A él no le gustó la banada. No, no, no le gustó la banada. Pero yo le gustó. Y se dedicó a que a criar ganado? No, no. No. A él no le gustó la banada. Esa que a él no le gustó la banada. No, no. A él no le gustó la banada. No, no, no. No, porque si había que tener un animalito, había que tenerlo amarrado. Era zona agrícola. Era zona de crianza. Huerzo, chivo. Bestia, huerto, chivo. Aquí, criando. Ya le gustaba la crianza de los malos. No, a él le gusta. A los otros ya lloró por algo que le hicieron mal hecho aquí. A una vaca de ella, de mamá. La cogió unos señores por ahí engreídos. Allá por el Ibar, la trajeron a Sartrones allí a la policía. Le dieron golpe, que la vaca se hinchó así, que creía que se iba a morir. Y la metieron ahí a la policía. La dejaron ahí casi una semana, sin darle nada de comer ni beber. Después, que vieron que la vaca se iba a morir, dijeron que vayan a buscar la vaca. Entonces, yo fui con una guaguita, que ya le metí la guaguita ahí, como pudimos, la subimos. El agua, yo la llevé por ahí, había una regolita que sale allá afuera del pueblo. Y la jodí ahí en la regolita, que se quedó hecha ahí, bebiendo agua ahí. Y comiendo su boca de hierba, ahí se armó de valor. La vaca, no, se quiso, Dios no se murió. Pero cuando le dijeron eso a él, la única palabra que dijo fue, después que Trujillo se murió, después que mataron a Trujillo, no hay quien, aquí no se puede vivir. Este mundo hace un peder a la gente. Y así, ¿no? Pero la vida es pa'lante, que va pa'lante. Esto va pa'lante, y pa'lante, y pa'lante. No hay que volver atrás. Y las autoridades, ¿cómo trataban usted las autoridades con relación a los ganados? ¿Usted no tuvo problemas con las autoridades aquí? En la época, cuando usted comenzó a criar ganados. Criar ganados. Y entonces, aparte de la autoridad también, porque a él le nombraron, siempre el nombramiento de Puño de Balaguer, le nombraron al segundo alcalde en las Mercedes, y él tenía que certificar también los animales y cosas. Llevar a control. Eso era gratis. Que después... Honorario, que no le pagaban. Honorario, correcto. No era pagado. Después que pasaron a pagar algo, 15 pesos o 20 pesos, comenzó la tiranía y otro comió la alcaldía. Pero él lo hizo gratis todo el tiempo. ¿Qué tiempo duró él trabajando, por orden de Balaguer, así, como alcalde? ¿Qué tiempo duró él, más o menos? ¿Qué tiempo? Yo no he... Duró muchos años, sin trabajarlo yo. ¿Y qué hacía usted como alcalde? ¿Cuál era el trabajo suyo, como segundo allá? Él lo que tenía que hacer era... Cuando iban a vender animales, él tenía que certificar. ¿Ya es la certificación? Oye, él lo certificaba. Mira que ahí no había talonario para ir. Entonces tenía que enviar agua negra. ¿Tiene que enviarlo? Agua negra. Para que le hicieran el pelle. Para que le hicieran el pelle. Para que esta venta sea válida. Sea válida. Correcto. Él lo viniera a cambiar. ¿Cuándo fue que se cambió? ¿Se cambió? ¿Cuándo fue que se quedó? ¿Cuándo fue que se quedó? Bueno, se quedó en actitud. Últimamente, después de que ya pagaban, entonces ya querían, querían, ya había su presencia, ya lo pagaban. 15 pesos primero y 30 pesos. 15 y 30 pesos. ¿Cuándo fue Balaguer? ¿Cuándo? En el 66. ¿Cuándo cambiaron? Porque cuando él lo nombró, fue Balaguer en el Trujillo. Ok. En el Trujillo, pero Balaguer, porque fue el Tlalaguer. Yo no sé de esa carta por ahí. Sería dos, 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 dos. ¿Cuándo fue la carta? ¿Por ahí? Por ahí, el tipo Balaguer. Se va a encontrar ahí. Arribiéndole que le sirviera el segundo alcalde. ¿Qué da? Usted sabe que siempre... El servicio de servicio a la comunidad. Usted sabe que siempre las partes fugan. El que es serio. A donde hay muchas, se meten la mano. ¿Usted sabe? No lo quiere. No lo quiere. Y eso no era serio. Y eso. Y hubo problemas con eso. Entonces ahí... ¿La gente que deseaba el puesto? Ajá. No, porque se estaba aquí y se preguntan gente que se trance. Es muy particular. ¿Qué le ofrecían, por ejemplo? Para hacer un negocio mal hecho. ¿Le ofrecían algo? Lo que hacían, que le denunciaban al presidente. Que no lo querían. Que no querían. La mitad de eso. Lo que podían hacer algo. Buscarlo. Pues ya no era fácil. Vengan a cambiar. Buscar la forma de eso. ¿Usted? ¿Usted? Por influencia. No podían certificar los particulares. Que los cargaban por ahí. Ustedes llegaban anaranjados. Por ahí. Más certificados. Y cosas como él no lo hacía. No lo sacaban. No se lo pasaban. Ya. No, porque entiendo alcalde. Nomás podían certificar. Ustedes los notas. La señal. La estampa. El color. Se lo mandaron a agua negra. O sea. Estaba llenada agua negra. Se pusiera el pecho. Sí. Se pegara el pecho. Y ellas llegando. Serían así. Porque ellos lo que tenían es. Si yo iba a estar por ahí. Era su edición. Sí. Y yo le di allá. Así es. Y sobre esos fenómenos naturales. Ciclones. ¿Cómo? ¿Cómo te ha pasado la vida? ¿Usted recuerda esos fenómenos? ¿Esos ciclones que han pasado por aquí? Es bueno que nos cuente algo de eso. No se recuerda ya. ¿Cómo no? En el 56 fue el ciclón Cate. El cuento de daño fue el ciclón Cate. Ya no se van a perder el reino. Bueno. Pero va bien. Lo acuerda. ¿Cómo fue eso? ¿Qué? Se levantó la casa a ustedes. La casa no la debarató. No la debarató. No la debarató. Porque yo me sé que yo estaba muy ya. Cuando yo desperté, desperté con ellos dos al lado de la cama y damos los calos. Ya está la pasada que hizo el principio. Pero se mantuvo entonces. Sí, la capa de cadera era que tenía el piso, que yo sé que estaba la bicicleta debajo. Sí, se mantuvo, gracias a Dios. Se mantuvo. Se mantuvo. Se mantuvo. Se mantuvo. Lo único que yo me sacó lo que levantó fue la tapa de la vive. Que la levantó, estaba en el palo parado así, la levantó y la sacó y tiró por allá. La tapa de la vive. Una tapa de madera, el río de cemento. Y la levantó y la tiró por allá por un lado. Eso me recuerdo yo. El éxito no fue tan... cosa así. Ahora, Inés sí nos dio una pela grande. Aquí, en esta capítulo. Inés... 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 De la casita. Teníamos una parte de... 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 de cana y atrás. Esto nos lo amarramos. Creo que habíamos quitado uno de los hermanos, el más viejo y yo. Y amarramos. Esa... esa cosa, la amarramos ahí abajo. La casita estaba bien dura. Ya no se me... Ajá. Los costes eran buenos, eran duros, nuevos. Pero se llevó todo el fin. Yo sé que la vieja dijo, se vio una... una olla de plátano. La sacó y la puso en medio de la casa. Se ven a comer para que nos agarres altos. Ya la brisa ahí. Nadie cogió un plátano. Mira, a los cinco minutos andaba la olla navegando por arriba del agua. ¿Por qué se salió yendo por aquí atrás? Nos fuimos el... el más viejo y yo. Los dos más chiquitos que eran éste... este jovencito que yo lo llevé a éste. Y éste llevó a la hembra. Cuando cogimos ahí, que salimos, dije, fue una casa que había allá atrás. Cuando íbamos ahí, por solo jondió, y jondió, y jondió. Cuando llegué allí, encontré en éste callejón. Toda la gente de por ahí, que ya por ahí no había casa. Las encontré en el callejón ahí. Apilado, todo el mundo apilado en el callejón. Y me dijo la vieja Rogelia, ay, no se paren aquí puestos. Ya, sigan para allá. Buscando la casa de bloques. Sí. Cuando cogimos ahí, el callejón para allá, el callejón para allá, el callejón para allá, y para allá. Y dije, jondión y jondión. Y cuando... había una casa de zinc allí. Yo vi que estaban volando los cincos arriba de la cabeza. Yo le dije, bueno, aquí... Aquí no me iba para nada, pues ya estaba temblando de frío. Me senté en una rama de pina, que todo eso de zinc daba por acá y volado. La casa del viejo ramo allí, que tenía mucho zinc. ¿Este estaba ahí? Yo deslobiné, ahí en la casa de ramos. Sí, para allá. Ahí tuve yo que quedarme. Tuvimos que ir a aparecer a la casa de tibiaco. Que esa fue la casa que quedó de zinc aquí, la de tibiaco. Y la del disjunto moquete allá abajo. Estaba ahí. Cuando yo sentía tan, tan, tan clavado, le digo, ahí hay una casa que está bien. Ok. Porque es un tema que yo me quedaba de abajo abajo. Y yo... ¿Era de pina de lo que estaba acá? Clavando, le digo, planté los clavos así, para que no se vaya. Digo, ahí hay una casa, que es el trantillano. Cuando yo, ya esto no aguantaba, ese muchacho era tembloroso y hablando, disparate. Y yo digo, tengo que irme. Cuando cogí ahí, el lago por aquí. Ahí, yo por ahí, para allá, para allá. Y llegué a la casa, para matillarme. Para hacer un hijo de la casa. Para casar, para vamos. Allá, yo conozco. Cuando yo cogí para allá, que llegué allá. Digo, bueno, yo vuelvo para atrás. Porque allá dejen las... Cinco mujeres solas. Dos hermanas, una tía y ella. Digo, yo voy para la casa. Acérdame ese muchacho ahí que yo tengo por ahí atrás. Yo saqué la cabeza. Dos o tres veces. Y caía al suelo por allá. Esa brisa estaba casi a 200 kilómetros de poder. No había quien le enfrente. Yo no fui hacia el enfrente y tuve que quedarme ahí. Después me dicen, no, pero ahí pasaron cinco mujeres. Se dejó de mano por aquí, por ahí, por ahí. Se dejó de mano, cogieron ahí, pasaron para allá. Y fueron también a los palitos de aquí abajo. Fueron allá donde a Lira. ¿Cómo, pues? Se la agraron de la mano ustedes? Se la agraron de la mano. Se la agraron de la mano. Se la agraron de la mano. No se la agraron de la mano. Lo que es que se la agraron de la mano, Y cuando ya la cosa era anterior, digo, vámonos, que ya que no podemos parar. La casa era así. Era más bajista ahí. Y me pegó la tola. Lo que iba a llevar. No lo llevó todita. No me quedó igual de palma allí. La guardia sí. Pero ya últimamente era afuera de la casa, el agua atrás de donde daba la orilla. ¿Y van a dejar ya aquí y van a dejarlo? No, ese fue casi todo allá, está ahí sí. Pero hermano, me tenía una casa hecha allá en la calle Rosentos Pérez. Una casa nuevecita, con piso, con toda su madera y todo el cinto. Y no le faltaban las puertas. Ahí no quedó más que el piso con todos los palos, como si los vean con tantos abiertos abajo. No quedó un palo ni uno a decir, mi hija, yo no atapoco. Entonces, la bocina del teatro Doris, que él tenía arriba, de mostrarle vueltas, de mostrarle la película, las hallaron con unas abecinas allá en el cinto, allá en el zapito, ¿sabes? La revolución fue por ahí. Así que ese fue el huracán más fuerte que ha pasado el perenal, que destruyó casas de madera. Que ellos, no, aquí no se puede tener casas de madera. Hay que tener un cuartico de flor o de piedra y no tener cinco casas de madera. Bueno, bueno, aquí no, no afecta, me quedan demasiado duros. Porque tienes puestos y amplios ahí para, para coger puestos a la orilla. Las puertas muy duras. Sí. Viejo, pero vamos a ver si usted habla algo. Habla algo de su vida, de lo que usted... Sí, que hable algo, porque lo importante es que le hable, que diga algo de lo que se acuerde. Que nunca ni mueren diciendo lo que está hablando. Ah, no, no, sí, no hay muchas palabras. De poco hablar. Sí, de poco hablar. Él tampoco le tiene... No ha tenido problemas tampoco, porque él no ha sido un hombre del medio nunca, ni de lo que hace problemas, ni... Nosotros nos criamos como él, como él, como él, por la culpa de él. Ellos se dedican a llevar los tiempos. Esa es la más mala para mí. Esa es la más mala. 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Lo va malo para usted? No, 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 es eso yo me hago blandese, no me lo hace un malo. No, 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 no. Ok, sí, ya. Oye, yo cuando entré antes no, porque usted va a la capital. Sí, el ciclo antes no. ¿Qué pasa si no? Cuando el ciclo antes no se va a ver en la capital. ¿En qué año fue ese señor? ¿En qué año fue ese señor? En el que año fue ese año. Sí, ahí está. ¿Puede que para el país? Bueno, los enemigos, cuéntenos sobre él. Cuando usted fue a la capital, pasó el ciclón allá. Yo, 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 yo. Usted iba allá a la capital. ¿Y cómo usted llegaba a la capital? ¿Cómo era llegar a la capital para pasar allá un tiempo? ¿En qué medio usted se transportaba? ¿Cómo era eso? Aquí lo que seguía era en el botecito. ¿En bote? Sí. Don Enemio, ¿dónde usted tomaba ese bote? Sí, el primer viaje. Sí, el primer viaje. Fue en un barcito de los gobiernos, un barcito bien, y se decía que había paseado para ir. ¿Qué? Sí, el primer viaje. Fue en un barcito de los gobiernos. Fue en un barcito de los gobiernos. Sí, el primer viaje. Estaba así como usted le crece, que se pone al lado de la mamá y usted se dijo bien. ¿Tiene una fotografía como usted estaba? Sí. Y yo me llevo escrito en eso, con los marinos. Con los marinos. Con los marinos. ¿Cuántos días cogieron para llegar? Casi un mes. Tres. Un mes. Ya llegamos. Tres días. Tres días. Tres días para llegar. Tres días. Tres días para llegar. Tres días para llegar. Y bueno, en el barcito y la persona tenía fr shellán. Tres días para llegar. Cuntos a brisa caminando. Solo teníamos noобразos. No, los bebés. ¿Era con vela? Sí. ¿Era con vela, el alcojo papá? ¿Era con vela? ¿Velero? Con vela, eh. Machín, ¿ver ver? Con los marinos, usted me dijo que fue. Los marinos lo invitaron a ustedes, los guardias. ¿Cuál? Los marinos. Los marinos. Los invitaron a usted y usted fue con ellos. Eran los amigos. Pues hicieron amigos con ellos. ¿Y dónde se quedó usted allá? En la capital, ¿dónde se quedó? ¿En el mismo barco allá? En la familia. Oh, la familia. En la familia, y la madre mía, y las hermanas se quedaron allí. Entonces, ella quedó a mí. Pero lo que estuvo allá tres días, ¿dónde lo tuvo después? Cuando llegó allá, ¿dónde estaba usted? En el barco, era tres días. La tené una jamás ahí, en la caja, en el barco. Sí. Una jamás ahí. ¿Y volvió así usted, en ese mismo barco? Oh, en el mismo barco. Tres días otra vez. De allá para acá otra vez, tres días. ¿Recuerda usted que se tomaron otra vez? También, también, al barco. Al barco. Cuando no había brevesa, caminaba a verlo. Pero era del gobierno, el barco, era de los gobiernos de Horacio Baste. ¿Horacio Baste? Sí. Sí, era de los gobiernos. Y usted me decía al principio que solamente dos gobiernos. En dos gobiernos. El barco los mandaba, cargados, de esposas, de productos, de... Sí, los comercios, los comercios, cargados. Cargados. Cargados, sí. Porque hay una cosa muy importante que tienen que hablar. Es de aquí, por la frontera. ¿Sí? Con el zapito. El zapito es más viejo que te lo esnaldo. Es de aquí, por lo primero que nos dijeron, que nos mantuvieramos, hierve el zapito. ¿Comes? Sí, por cierto, acá te lo he dejado. Allá era el mercado. Sí. Porque en una de esas fotos está el mercado de allá. Sí. Usted vaya ahora, usted debe ir allá, para que usted vea esa mata de higo. Que usted ve, se trata de en esa foto. Pero era el mercado, vaya a verla allá, no está igualita. Que yo estuve diciendo que debiera ver cuántos años tiene esa mata de higo. ¿Cuántos años tendrá? Porque en ese tiempo estaba el Guadalla Vena. Ahí está. A mí. Ese era el mercado. A mí la mata se le vea igualita, como estaba ahí. ¿Cuántos años tendrá? Y un dato importante es que la instrucción a ellos era que puedan hacer comercio allá, que los compraran allá. Sí, pues, ya tendrán el café bien y esto, esas cosas. Ahora, ¿no? Yo le pregunté a Alfonso. Eso es una cosa que tiene. ¿Alfonso no está tú? Sí. Yo le dije, Alfonso. Yo le dije, Alfonso. Yo le dije, que sí, que nací en Alfonso. Digo, Alfonso. Digo, yo, y esa mata, ese río. Y cuando él estaba chiquito, ya la mata estaba así. Y él nunca la vio. Sí, eso es verdad. Ah, sí, mismo. 80 años. Pero como 80 años. Pero mira, pero mira, pero mira, no está a los 28 años. Esa foto, señor. Esa foto que le trae con un muchacho. No hay ya. No hay ya, se la tiraron ahí en el muchacho. No hay ya. No hay ya. Vaya a ver la que está igual. Sí, mandaba una amiga. Hace tiempo y ahora está igual. Mandaba un americano allá. Sí, señor. ¿Qué usted recuerda a ese americano? ¿Qué decía? ¿Cómo era él? ¿Cómo trataba a la gente? Sí, pero entonces él me enamoró y la hermana mía se enamoró y se lo ha recibido. Se estudió con su familia. ¿Y usted iba allá y compartía con él? Sí, sí. ¿Y usted, papá, el papel de su cría, de esa hija que tenía ahí? No, pero me lo quería llevar. ¿Para vos? Cuando se lo llevaron. Cuando se lo llevaron, los americanos, los batales, el que ya está allá, hasta me escribió, tiene muchas cartas, a ver, me escribía. Mandándome a buscar, me decía, como lo hacía, para que fuera, para que fuera, para que fuera. ¿Y cuando me lo llevaron? No, no quiso. La madre me iba a decir, señor. No, no quiso. ¿Pero usted quería ir? Alguien. Me decía, como muchacho, quería ir. Este es el juez que empeñó la hermana, que murió aquí de parto, porque no había quien le hiciera el parto. Esta, ella murió, porque era un parto, era, era un muchacho demasiado grande. Y no hubo quien le sacara el muchacho. El juez que tenía cinco comadronas. Cinco atendiéndola. Una diana. Atendiéndola y para el parto. No pudieron. Me contaba que él pagaba los que se apreciaban. Estaba en el infierno, pero era una montaña, porque tengo que salir, pero Andamonte, para venir aquí, tenía que ser hasta Guadalajara. Estaba en la montaña. ¿Y cómo, papá, cómo se llevaron entonces, en la frontera? ¿Cómo se llevaron con los hachianos ustedes? Oh, bien. ¿Qué estarían? ¿Qué estarían? El cocagón se llamó, se llamó, se llamó a ti. ¿Cómo se llamó a ti? Sí, la truera. Ya. Ahí no, ahí no. Entonces, ¿no había asustores o había asustores o había asustores? No, no había asustores. ¿No había asustores ni nada? Yo era hermana mía. Las comadronas solamente. ¿Cómo se te decís, pues, con comadronas? Y la salud, entonces, cualquier enfermedad de ustedes, que usted recuerde, por ejemplo. No había esas, no había esas enfermedades grises que había, y nos cuidábamos con testes de cosas que nos olvidábamos. Y nunca hicieron una gravedad su papá o su mamá o algo, de importancia, ¿sí? Usted, hijo. Yo me decía, ahí, llegamos. Yo, tuve una enfermedad, yo a los 12 años, que me acuerdo que tenía 12 años, estaba subiéndose la pérdida, había un doctor, ya en ese tiempo, aquí en Cabo Rojo, tenía un doctor, y ese doctor iba allá a verme, y me puso con un pote de hielo, todo el día con un pote de hielo, me tiene un pote de hielo ahí acostado, que no me quedaba muy bien, porque yo tenía la pérdida. ¿Está bien? Bueno. Papá, de su muerte, me ha pedido otra mujer antes de la mamá mía. Y esa mujer era vidente, no era vidente, sabía mucho. Disculpe, damos una pausa para unos asuntos técnicos, ahí mismo vamos a seguir luego. Continuamos entonces. ¿Usted nos decía entonces que? Cuando... Que tuvo una enfermedad a la edad de... De 12 años. 12 años. Me recuerdo de 12 años, que ya estaba, porque tenía algo, a un practicante era que tenía, traficantes, o sea, a esa gente que era para médicos, o algo así, y la que se haga uno, iban a ver a uno allá. Y me detestaron que yo tenía la pena. Sí, yo tenía una pelota ahí, que me dolía. Pero usted fue por la molestia, porque le dolía, le dolía, me dolía, y él fue y me detestó que era la pena. Que me tenía con hielo puesto ahí, yo no estaba bien, yo estaba mal, acostado. Mal. Papá, yo he tenido... El primer hijo que tiene, que se crió con nosotros también, fue una señora, llamada Pompa. Mi madrina, ¿eh? Mi madrina suya, Pompa. Esa señora... El nombre de ella? Ella es muy Pompa. Le decían Pompa. Le decían Pompa. Era, no me recuerdo, el nombre, papá, ¿qué es el nombre de Pompa? Yo sé que era ella. Pero aquí te la dejaban. El nombre, el nombre. ¿Ese es el nombre de ella? Ella era apellida Hernández, apellido Hernández. Sí. Pero yo no me recuerdo el nombre. Oferio Hernández. Oferio Hernández. Oferio Hernández. Papá se recordó, le pasó por la cabeza eso y dice, venga acá hoy en el más viejo, el más viejo que yo era ella, vente inmediatamente a Bucán y a Pompa allá. Salió en la prima noche y ya con la manzada ya estaba ahí conmigo. Porque el médico no quería que me hiciera nada, me quedé nada. Y llegó esa señora, cuando yo estaba, hizo un trabajo, yo sé que preparó un enema de una vez. El médico me ha dicho, cuidado con el enema, cuidado con el enema, que se muere. Preparó eso con todo el enema y me dijo, al otro día que vino el médico a verme, ya yo no tenía la pelota. Porque no solamente por el enema que la oficina, sino que ella trabajaba con ustedes. Y cuando ella pasó por ahí, se acabó. ¿Pero qué le hizo? ¿Le hizo una ceremonia? Le puso el enema, fue lo que no puso. Solamente. Le puso el enema. Cuando el médico vino el otro día, ya yo no tenía nada. Sí, pero le hizo oración, le puso la mano a usted. Seguro. Dice el médico. ¿Y qué te sentía? ¿Tú te recuerdas, aún estando muy pequeño, pero qué sintió? ¿Fue al baño? Sí, hubiera una operación y yo dije que una operación secreta. La peli se acabó para siempre. Y yo recuerdo que el médico, no, no, pero tiene que operarse, porque se la pende. Al otro día el médico fue, yo dije, no, no, tiene que ir. Tiene que mandarlo a Barahona, que es al Jaime Mota, que era el hospital que estaba. Hay que mandarlo allá. Entonces el papá me mandó para Duvergé, por aquí, por ahí, con unos minutos escondidos. En una mula. Me mandó la travesía que había puesto escondido por ahí en esa mula. Y de allá me llevaron al Jaime Mota. Me llevó el hermano de él, Humberto Segura. Me llevó allá. Y el médico que me examinó, me acuerdo yo. Me acuerdo como ahora que me examinó y me examinó. Y después que el médico, me mandó el médico de Cabo Rojo, que yo tengo la pende, que yo tengo la pende y que yo estaba de esta manera, de esta manera. Pero llegaba a su derecha y no lo que tenía. Ok. Y cuando él me examinó, llamó a usted mío. Ven acá, señor. ¿Qué es lo que le pasa a este muchacho? ¿Qué es lo que le pasa? Que el médico dice que hay que operar, porque tiene la pende y que eso es lo que usted. Dice, mire, señor, yo voy en la pende. Ese muchacho está mejor que usted. Adiós a usted. Que ese muchacho no tiene nada, está mejor que usted. Ven, dice, jamás en la vida. Jamás en la vida yo he sentido eso que ya lo sé. Mire que, mi homicidio no me da lo mismo. Pero usted jamás está mejor. Jamás, 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 jamás de apetito. Ya, así ya acabó. Don Enemio, nos decía ahorita que su hijo incluso, y le hizo referencia, a si tuvo algún problema con los haitianos, algunas reces que ellos le quitaron o se las robaron o algo. Yo no puedo quejarme de los haitianos, niña. ¿No ha tenido nunca ningún problema con el ganado? ¿En ese sentido? En ese sentido. Yo no voy a ganar mucho, mucho, pero yo no me hice engrandar. No. Yo no sé que yo, hace mi tiempo, no estuve a la merced. ¿A buscar polos? ¿A la merced? No, yo decía, que era que tenía más. Y acertadamente, cuando fue acertado el nombre de Bucampolo, estaba algo ahí. Y así fue uno de los que me preguntaron. Yo tenía que ir a llamar. Bucampolo. Es un paraje, es un toque. Es un paraje. Es un paraje. ¿Y usted tuvo de acuerdo con el cambio de nombre? ¿Tuvo de acuerdo usted con el cambio de nombre? El nombre, que le cambiaron el nombre. No. O sí, pero Dios. Y a él no me dije, eran dos hombres. Y el templo, que lleva a otra. y se ve de ahora que se llama la Merced. Ese es el nombre de veces me lo gustan. Se llama la hija. ¿Pero de que la hija no se fundó la boca allí se llamaba? ¡Ah! ¡Tienes que no caes esos hombres! Yo ponía un caballo cadeado de patates. Eso era lo que tenía. ¿Papá? Ahí lo llevaban. Ahí lo llevaban. Ahí lo llevaban. Sí. Lo llevaban allí. Con un maquete y con un maquete y con un maquete. ¿Quién lo llevaban? Cada vez que estaba aquí el consejero de ahí. Cuando se llevaban, me hace servicio. Era... Especialmente las cosas que tiene que hacer. ¿Pero de que la hija se llamaba? Pedro. ¿Pero? Pedro. 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 ¿El del mando es este? Militar. Sí, militar. Sí, era militar. ¿Y le ordenaba a qué a usted? Ah, todos los que escogían los parientes. Los que escogían también servicios. Trabajar. 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 A ver si un... Los aicharos no se ven a jugar machete. Los militares son todos los que se ven a jugar machete. Claro. ¿Y cómo era eso? ¿Usted puso un machete para allá? Sí. ¿Vamos para allá? Sí. En la línea, en la frontera. Los aicheros no cruzaron para acá. Los aicheros no cruzaron para acá. Usted tiene que hablar algo del papá, del papá de bienvenida. ¿Cómo fue eso? ¿Usted puso un machete para allá? Alejandrito se llamaba. Háblanos, háblanos de eso. El papá de él. ¿Cómo era? ¿Qué era él? ¿Cómo era? ¿Qué hizo? ¿Qué hacía? ¿También lo trataban aquí? Trabajaba con el ejército, sí. Trabajaba mucho con el ejército. ¿Pero se lo mandaban así nomás? Cuando lo mandaban... Había un haitiano sublevado por allá en la cueva. Lo mandaban a él con un fusil. ¿Cómo se llamaba el fusil que tenían antes? Que le daban para ir a buscar a Luciano Precios. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Quién era? No, tenían un remiton. Ah, remiton. Super ver con el remiton. Alero claro que estaba con el remiton. Claro, porque seguía con el remiton. Cuando lo mandaban a apunar con el remiton. La buscaba por ahí. Remiton. y habia aquello por el que tenia un Hamilton vestido por alli en la cueva y el unico que fue a ir y el unico que fue a ir se lo mandaban a caer a buscar claro, pero se lo que usted le diga lo que queremos conocer usted nos cuenta, lo encontraba lo hallaba a el y por donde era que se escondia? ahí en los amuntos hay una otra las cuevas por alli, viendo a ustedes se han echado por alli montando ellos en el trastom en el trastom en los amuntos de la carretera arriba si a la loma para alli arriba a la loma para alli arriba a la loma para alli arriba toda vez se lo andaba a ellos y como era la currada? fuertes un hombre guapo, fuertes, respetados cuando el llegaba cuando el llegaba se acababa la vaina porque se le ponía vaina un hombre recto, fuerte pero lo tenian de confianza le mandaban a lobo cada cuantos días por lo menos no supe por alli metido por alli por alli por alli por alli el lobo hasta aquí el único que le dijo viejo fue papá usted le dijo viejo currada verdad? si un reloj un reloj el papá fue un hombre así como que un reloj un reloj un reloj no tuvo problemas porque nunca el papá fue peleador que el papá no estaba en medio papá era un hombre de su casa cuando no estaba en la casa estaba con una soga buscando una red estaba en medio pero el papá no fue un hombre tranquilo no tiene enemigos por esa por esa hay un hecho que yo quisiera que me lo recuerden que ustedes conocen sobre la matanza que hubo acá en el 37 en la zona fronteriza cuando los haitianos el corte como se le llamó usted recuerda cuando mataron haitianos acá en el 37 cuando la época de Trujillo en el 37 en el 37 en el 37 н hubo haitianos dentro de la época y en la Loma tienen la Loma en esta zona por acá había haitianos gran cantidad para esa época Esa población de ahí es más que la de aquí. Esa población de ahí. Primero, el Zapito es más viejo, que es Pedernales, y tenía una población más grande. Siempre más grande que aquí. Gracias a Dios, no tenemos. Ura y Reinaldo. Ura y Reinaldo. Reinaldo era militar o era un civil? Era civil, pero tenía autoridad. Esa gente que servía para los militares. ¿Qué los buscaban para ser servidos? ¿Qué los buscaban para servir? Ura y el otro? Reinaldo Pérez. Reinaldo Pérez. Reinaldo Pérez. Reinaldo Pérez. Reinaldo Pérez. se dio un hachazo, en un dedo, en uno de los dedos, ahí hasta arriba, estando en la leña, le descalchó de la hacha ahí, y por no ir a curarse, dijo que no. A él no fue, la cangrena fue que yo mató. La cangrena, porque él no quiso curarse, se le infectó. Pero la cangrena no dejaba hasta terreno así. Viene que vino un avión a usarlo, un apulazo. Esa calle aquí. El caballero va a seguir así cuando esto me dice. Lo llevaron, ya me dio tiempo. Ya. Lo llevaron. Me dijeron allá cuando me llevaron. Era un hombre de confianza, ¿ves? Sí. Esos tienen sus programas. No, no me dejaron. Es que era un hombre de un niño humano. Lo que decía él. Eso él lo hacía. Porque él era el hermano no obligado. Ajá. Por eso. En la cangrena fue que yo mató. ¿Cómo no? Esos tienen sus años. Esos son los practicantes también. Esos son los practicantes. No, no, profesor, si quieren tener alguna pregunta más. Por nuestra parte, agradecemos. Si quieren abundar o decir algún detalle más. Sí. Estuvo vivo. Sí. Sí. Estuviera vivo. ¿Como cuántos años tuviera él? Sí. Hace 62 años. ¿Y él murió? ¿De qué edad murió él? Sí. Sí. Pero cuando él murió, ¿cuántos años tenía? ¿Ya estaba un señor...? Un poco aguantado. Un poco aguantado. Un poco aguantado. Un poco aguantado. Bueno, que... Yo... Mi papá, yo estoy... Doy gracias primero a Dios. Porque está vivo. Y voy a dar gracias. Cómo no. A todos los gobiernos de turno. Sí debo darle gracias. Porque no me lo maltrataron. No me lo han maltratado. Y el hombre sí. Aunque no me lo dieron nada. Pero no me lo maltrataron. Todo con su esfuerzo. Con los esfuerzos de ellos. Los niños mantenidos con las vaquitas. Que ellos pudieron criar. Los dos tenían. Ella tenía reyes. El papá tenía su vaquita. Y ahí nos mantuvieron. Atento a enfermedad. A ropa. Y a comida. Once que nos criamos. Atento a eso. Todavía... A ellos les quedan sus dos... No mucho más. Pero les quedan sus dos vaquitas. Que ellos lo han marginado mucho. Porque ya últimamente querían echar a las vacas. Que no hubiera vacas ya en el sitio. Ellos lo criaron con... Nos criaron con vacas de sitio. Y ya últimos no quieren que haya vacas de sitio. Que ya... Ya sacarlas de ahí. Y gracias a Dios con ellos. Nosotros lo matrimimos. Y ellos todavía. Tienen su vaquita para... Buscan una vaquita para... Para los preparados. Para la crianza de ganado. Esa línea que... Usted nos decía que cuando Trujillo estaba dividido... La zona de crianza y la de agrícola. Acá. De agua negra. Sí. Había unas nueve cuerdas... De división de alambre. Sí. Sí. Es una división. La frontera. Sí. La frontera. Hoy no la hay. No la hay. No la hay. Hoy las vacas... Los haitianos... Hay unos haitianos malvados. Que vienen aquí. La amarran de este lado. Y se la llevan para aquel lado. La pasan por dentro de su colunco. La ponen a comer algo. Y van y la pegan en un palo. Entonces, la cobran una cantidad de dinero. Porque esta vaca se la hay. Y ellos la amasan aquí. Se la llevan allá. Entonces, ¿saben lo que hacen? Porque no hay división que debiera la frontera estar dividida. Porque... Hasta en un país por ahí. Hay unos fondos. Que se consiguen para la división de frontera. Se pueden dividir con vallas y córnicas, con lo que sea. Están. Yo sé hoy en día que lo están. Estos fondos. Para división de frontera. Se puede hacer. Si aquí se dividiera la frontera como estaba antes. Con cuerdas de alambre. No hay con cuerdas de alambre. Si no hay un cuerdas de semuro y vallas y córnicas. No tuviéramos tantas pérdidas. Como van que... Y aquí... Los ladrones más grandes están aquí de este lado. Con... 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 Con pinchado con ellos. Que después que una cosa pasa es que la autora puede ver. Que esto es suyo. Que usted pierde esa mochila. Después tiene su marca por ahí. Que usted vaya y dice, Pero mire esa es mi mochila. Yo la tenía marcada en ahí sí. Que usted tenía que comprarla otra vez. Esta es la suya. No importa. Y existe un problema en la actualidad. La actualidad sí existe un problema. La máquina que se lleva de aquí. El motor. O lo que sea. Y... Y se lo llevan allá de aquel lado. Usted lo puede ver que está ahí que se lo subió. Pero por tener que comprarlo. Pero aquí no. Se pierde algo de ellos. Y está a este lado. Y hay que lo... A usted lo mete el precio y se lo quita. Y dice, ¿Para qué autoridad? Pero allá no hay. El problema más grande que existe es eso. Usted puede ver lo suyo. Ya que es suyo. Y olvídese. Que si no da lo que ellos dicen. No lo dieron. Ajá. Después de tanto tiempo que se mantuvieron. Se mantuvieron. Se mantuvieron. Eh... Todos los comercibles. Las ventas. Las cosas. Ese pueblo que es más viejo que este. Y ellos que vinieron a fundarse. Se mantuvieron. Las prohibiciones de allá. Comás. Cercamos. Y... Pero con la verdad. Porque tanta gente mala. Y como aquí no hay que adoptarnos dominios. Ellos son malos. Dice, sí. Ellos no son tan malos. Porque si nosotros estuvieramos así como ellos. También fuéramos más malos. Si aquí nosotros no tuvieramos dominios. Fuéramos más malos que ellos. Porque fuimos capaces de dominarlos durante el tiempo. Y a veces somos malos. Porque a veces tenemos dominios. Porque hay justicia. Y si no hubiera justicia. Como ellos. Que no tienen. Todavía no tienen. Cuéramos más malos que ellos. Tenemos más sabiduría. Pues gracias. Gracias por esa vivencia. Gracias. Gracias. Es bastante rápido. Es la una, dos minutos de la tarde. Hora en que finaliza este encuentro. Acá en Pedernales con el señor. Eugenio. Caballi. La Isla Segura. Y su familia, su hijo y su esposa. Esto es el marco del proyecto. Sobre la historia local de Pedernales.